Como siempre, Carlos Hidao, soñador romántico, amador de los verdes. Hoy estás aquí, en el ahora de tu andar sencillo, sobre la duna mansa en tu mirada azul, azul temprano, de cada madrugada, donde nos llevas y soñamos tus sueños. De una Gésela aldea solidaria. Mirá, allá un barco. ¿Lo ves? Aquí una mujer enamorada. Y carpas y agua fresca, luces que arden de nostalgia. ¡Ay, mirá, Carlos Hidao! Es tu ciudad, tu mundo. Son tus ganas, opa, de seguir, opa, opa amado, libe, libe maine. Son tus ganas de seguir estando. Por esto estás aquí. Es todo lo que amas. Claro que no. No, ni cigarrillos, ni casinos. Pero sí las acacias. Florecen en agosto de amarillos. Vení, pasá. Esta es tu casa. Carlos Hidao. Y mirá, mirá. Mirá cuánta gente. Hoy vino tu cumpleaños. Bien. Viste cómo quedó la rambla. Contale a todos de los pinos que plantaste, cerquita del molino entre el viento y la nostalgia. Ay, Carlos Hidao, esto es todo tuyo. El mar, el aire que acaricia la glorieta. Donde los peones te esperaban a las seis de la mañana. Y el ondulante paisaje y la ola entre las ramas. Somos felices, ¿ves? Somos felices. Mira, me ando siempre descalza. Tu pasión y el verano, los coros. Sí, ahora en un rato. Cantan. Cantan nuestras mujeres. Las más amadas. Ana, tu madre. Y han llegado sus cartas. Bebe agua de manzana y miel. De esa que me decías que nos sana. Todo está aquí, con vos. Ese vivir así, muy cerca, tuyo. En los cumpleaños que a veces hacíamos en casa. Este es tu hogar. Te amamos, Carlos Hidao. Feliz vuelta al sol. Gracias. 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 Gracias.